¡Guerza López! ¡Jorge Taladiña! Marinera de estreno con letra especial para el día de la canción criolla ¿Dónde está Alan? ¡Ahí está Alan! Creador de la letra de esta marinera Alan Saavedra, muchas gracias por esta letra Vamos a ver, la marinera de Lima es con palmas, señores ¡Vamos! 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 ¡Qué buena pareja! La plaza de Armas Un sacerdote Un sacerdote y no es cuento Que por el cercado viera bailar una marinera Grita, fuego violento Fuego interior que enardece Cadera que miel destila Y en suave vaivén se mece Manos trémulas Que estrujan con febril gracia el pañuelo Mientras en el suelo los pies dibujan Lo que dibujan Como una dulce quimera Que en el cielo se realiza Baila Baila Canto Canta Copa Risa ¡Eso señores! ¡Eso es una marinera! ¡Aquí son las palmas! Hoy 31 de octubre hay zambita Hoy 31 de octubre hay zambita Ay, 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 guitarra, pisco y cajo Ay, 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 guitarra, pisco y cajo Celebro que en esta plaza hay zambita Celebro que en esta plaza hay zambita Ay, 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 el día de mi canción Ay, 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 hoy 31 de octubre La tradición nos manda fuerte y vibrante hay zambita La tradición nos manda fuerte y vibrante hay zambita Fuerte y vibrante zamba para mi gente hay zambita De gusto retirado e inteligente Gracias Octubre 31 como ninguno Antes de resbalar el aplauso por la canción criolla A la acelera Vamos, 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 vamos Es, es, es Toma, 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 toma Arriba las palmas Eso, sale distinto Así, así, así Arriba estaba dividida en 52 piroles Aparte de los solares, Rosa Gézica y Hipotes Arriba estaba dividida en 52 piroles Aparte de los solares, Rosa Gézica y Huilguerri Ay, qué bonito, en la calle de Bosa Yo tiro, te lo pido Me voy por la puerta de armas Con rumbo a la edición Y yo también hago el nacido En la misma planacera Soy vuelta por la cortena Y subo por él Y subo por el bando ¡Ganzar! Ay, qué bonito ¿Qué? Vamos, 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 vamos Esta noche no va tanto y mañana todo el día Trilad, 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 trilad. Esta noche no me apiento, me voy regalando con mi chida. Quiero bailar pirulero, quiero bailar pirulero, quiero bailar pirulero esta noche Quiero bailar pirulero, quiero bailar pirulero, quiero bailar pirulero esta noche Yo soy la compañera, yo tengo un comportamiento, al menos tocan la campanita, tocan la bien, tocan la bien Tócalo con su noquita, que sabe bien que sabrá, ay pero tocan la campanita, tocan la bien, tocan la bien Ojalá con su noquita, que sabe a bien que está, la de a mil para mañan No Muchas gracias, muy buenas noches, sigan disfrutando, gracias